Hola amigos, el día de hoy nos encontramos desde el Corregimiento del Valle, en la playa del Almejal, en el marco del primer campeonato de la liga de Surfing del Chocó. Este es el primer campeonato que se realiza en el departamento del Chocó, y es válido para elegir a los delegados que lo representarán en el campeonato nacional. El escenario elegido fue la playa del Almejal, en el Corregimiento del Valle, donde se contó con las delegaciones de Bahía Solano, Corregimiento del Valle, Corregimiento de Termales y Imuqui. El Corregimiento del Valle, en el Corregimiento del Valle, en el Corregimiento del Valle, El Corregimiento del Valle, en 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 el Corregimiento del Valle este lugar es a surfear hermano. Vea, qué hermosura de tarde y los jóvenes surfeando hermano, buscando un provenir, un progresar en este lugar. Eso está hecho por esto de aquí. Música A medida que se realizaba esta actividad, se acercaban personas curiosas, turistas, nacionales y extranjeros que observaban este evento. Música 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 Bueno amigos, el turno ahora es para Santiago, quien es el digno representante del corregimiento de Termales en el municipio de Nuquí. ¿Qué tienes para decirnos de esta primera vali de la Liga de Surfing del Chocó? Bueno, primero que todo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Mosquera Valencia, del corregimiento de Termales. Bueno, hoy estamos aquí culminando este gran evento, un éxito súper excelente, la motivación de todos los niños, de muchas personas que están apoyando. Y esperemos, y la invitación es para todos, apoyemos el lindo deporte. Tenemos uno de los mejores escenarios del país. No hay otra playa como esta en Colombia, con esta calidad de ola. Y entonces, aprovechemos la oportunidad con estos niños que están para llevarlos por un buen camino. Bueno, soy también presidente, soy instructor de surf, la escuela móvil, tenemos un programa de escuela móvil. También estoy, hago parte de la Junta Directiva de la Liga de Surf del Chocó. Y bueno, venimos peleando, soy uno de los que peleó fuerte por este deporte y vamos para adelante, pura vibra. Estamos en compañía de José Miguel de la Liga Bermúdez. Pertenezco al corregimiento del Valle y pertenezco al Club Bambasur. Y me siento muy contento por haber participado y representado a mi región y al club. Y espero poderlo representar en los nacionales o internacionales. Nos encontramos con otro de los participantes, Alejandro, de la comunidad indígena Dóvida, desde aquí, desde el municipio de Bahía Solano. ¿Qué tienes por decirnos luego de esta primera válida de la Liga de Surfing del Chocó? Hola, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Isaraja Pérez. Pertenezco al Club Bambasur. Hago parte como presidente del Club Bambasur. Y enes indígenas. La verdad que me siento muy contento y muy orgulloso de representar mi etnia, mi raza, mi cultura. Y sobre todo el club, ¿sí? Que me siento muy orgulloso de representar este hermoso club. Y con este proyecto espero que la gente lo miren de otra forma, de otra vida. Que nos apoyen. La verdad que es un privilegio que cualquiera de nosotros de la zona saliera a competir a otros lugares internacionales. La verdad que estoy muy contento y agradecido con aquellas personas que nos colaboraron con este deporte. La verdad que agradecido y les deseo feliz tarde. Bueno, amigos, en este momento nos encontramos organizando las personas y las diferentes delegaciones para el posterior entrega de premios. Estos son los trofeos que van a recibir. ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, Stephanie. ¿Cómo te sientes luego de ser la campeona de tu división? Un poco nerviosa, feliz al mismo tiempo. Porque estamos sacando la cara por Termales y por nuestro profesor Santiago que todos los días nos enseña. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Diego. ¿Qué palabras tienes para decir luego de haber ganado en tu categoría? Pues me siento bien en el barrio con mis amigos y me siento motivado para... Si un... si un... otro compañero necesita ayuda a uno, pues uno está ahí para... para ayudarlo. Gracias. ¡Gracias! 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 Hola, Dailin. ¿Cómo te sientes luego de haber ganado en tu categoría? Contenta porque todo mi entrenamiento de puerto se ve reflejado en este campeonato y la dictadura para llegar hasta acá. ¡Bien! Hola, Carlos. ¿Cómo te sientes luego de haber ganado el cuarto título hacia tu corregimiento? Súper bien, agradecido con todo lo que nos están apoyando, con todas las fundaciones. Me siento muy feliz de haber quedado campeón. Y nada, dale gracias a todos los que nos apoyaron en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí en el momento de la ceremonia con los ganadores podemos observar cómo el corregimiento de termales barrió con la mayoría de los títulos en disputa el del día de hoy. Este es el resultado del trabajo bien hecho en el cual Santiago, del corregimiento de termales, viene adelantando con sus muchachos. ¿Qué tiene por decirnos, Santiago, de este trabajo realizado el día de hoy en el cual barrieron con todos los títulos? Bueno, muy contentos, muy felices por el resultado del día de hoy. Este es el reflejo del trabajo que venimos haciendo con dedicación. Hemos venido trabajando muy fuerte con cada uno de estos pelados y bueno, la invitación a empresas privadas, a empresas públicas que miren el resultado que tenemos hoy, estos chicos, nosotros necesitamos de su apoyo. Hay campeonatos nacionales e internacionales, el surf ya es un deporte olímpico, así que es un deporte muy fuerte, la invitación es por favor apoyemos a estos chicos, a estos procesos, apoyemos el surf chocuano. Me pueden contactar, mi número de teléfono 323-515-4217 y buena vibra. Aquí estamos, este es el surf chocuano. En este momento nos encontramos con Elías Uribe, más conocido como Yama Man, un artista freestyle oriundo del corregimiento del paque, el cual hoy hizo las labores de animación del evento de la primera válida de la Liga de Surfers del Chocó. ¿Qué tienes por decirnos de este evento? Bueno, la verdad es que este evento es un muy buen punto para los jóvenes de aquí, de todo el Pacífico Chocuano porque aquí es donde se acercan a explotar todo ese potencial que tienen en el mar. Nosotros mantenemos, también soy instructor de surf, mantenemos instruyendo a los jóvenes para que sucedan estas cosas, estos eventos así. Así que aquí estamos desde el club de surf Bambasur. También hago parte del club de surf Bambasur y también soy artista. Tenemos canciones que aluden al Chocó y a estos eventos también de surf. Esta es la primera válida de la Liga de Surfers, va a haber una segunda. Es bueno, ahora hasta el momento estamos pendientes con esta que es para escoger a los participantes que nos van a representar en la Liga del Chocó, en el surf, ahora. A todo el Chocó los van a representar. Por ahora estamos en eso. Ya después vamos a mirar qué más podemos hacer. ¿Esa representación se va a hacer en qué escenario? ¿Una Liga Nacional? ¿Una Liga Nacional? Bueno, te agradezco Elías por tu opinión. Y si tienes algo más por decirnos, pues este es el momento y la ocasión para que te expreses ante el lente del canal de YouTube de Carlos y Gis. Bueno, pues lo que me queda por decir es que a esos jóvenes, adolescentes y niños que este es un lugar, un espacio muy bonito que se les da para aprovechar ese espacio libre. Y con esto me despido diciéndoles con una rima que bienvenidos a todos los jóvenes que quieren aprender a surfear tal vez. Desde aquí, de la playa del Almecal en el Valle Ming, tenemos varios clubes también. Bueno amigos, no siendo más me despido, no sin antes dejarlos con estas postales de la primera válida y premiación de la Liga de Surfing del Chocó. Espero su apoyo para lograr la meta de llegar a los 3.000 suscriptores antes de finalizar el año. Muchas gracias por su apoyo y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.